de la reina Esther. Esther era la hija de Abicair de la tribu de Benjamín que constituían el reino de Judá antes de su destrucción por los babilonios y la deportación. A la muerte de sus padres, fue adoptada por su primo Mardoqueo que ocupaba un puesto administrativo en el palacio real de Susa. Por esos días, el rey ordenó un banquete para sus funcionarios en el palacio. Ordenó un banquete para todos mis invitados que durará siete días en el palacio. Su esposa, la reina Basti, molesta por no habersele tomado en cuenta, ordenó otro banquete en honor a las esposas de los invitados del rey. Propongo un banquete para las esposas de los invitados. Abatido por la algarabía y hebrio de tanto licor, el rey Azuero mandó a buscar a la reina Basti para exhibirla ante los funcionarios, pero ella se negó. No iré ante el rey y no me pondré esta corona. El rey, muy enojado y preparado por sus consejeros, mandó a quitarle la corona y el título real a la reina Basti y esta fue desterrada. Al poco tiempo, el rey Azuero se sintió muy solo y sus consejeros le pidieron que convocase a todas las doncellas del reino para prepararlas bajo el cuidado de él y la que más le gustase y fuese digna de él sería su esposa y reina. Los sirvientes, cada uno fue entregando los edictos a las doncellas. Cada uno, por cada ciudad del pueblo de Susa, fue entregando los edictos a las doncellas para que se acercasen al palacio. Una vez entregados los edictos a todas las doncellas de todo el reino de Susa, cada una fue acercándose al palacio como fue ordenado por el rey. Todas las doncellas eran hermosas y cada una estaba bajo el cuidado de que todas recibían buena alimentación, joyas, prendas, vestidos. Cada una se presentaba ante el rey según el día que le tocara. El rey, prendado por la belleza de todos, aún se sentía solo. Una a una se fue presentando ante el rey, pero ninguna se le asemejaba a su reina Basti. Al llegar el turno de la reina Esther, se presenta ante el rey y este, prendado de su belleza, quedó totalmente enamorado de ella. E inmediatamente la coronó y la nombró su reina. Desde ese momento, Esther fue coronada reina de Susa y todas las doncellas pasaron a tomar un papel importante con la reina Esther. Eran sus ayudantes, sus consejeras y sus amigas. Por esos días, el rey nombró a Amán. El rey nombró a Amán ministro y jefe de gobierno del pueblo de Susa. Amán era un hombre prepotente, odioso, que todo el que veía tenía que arrodillarse ante él e inclinar su cabeza. Solo un hombre no se arrodillaba y este era Mardoqueo. Mardoqueo, cumpliendo las órdenes de sus leyes judías, le dijo, no me arrodillo ante ningún rey, solo al Dios que está arriba en los cielos. Solo a Dios que está arriba en los cielos. Amán, Enojado. Amán enojado. Fue y se presentó ante el rey, pero no le dijo nada. Solo se quedó con la venganza en su corazón. Pensaba vengarse de Mardoqueo por lo sucedido. Mardoqueo se entera del plan que trababa Amán y mató a que una de sus doncellas le entregara a la reina Esther la información de que Amán quería exterminar al pueblo judío. La reina Esther al recibir el comunicado de su tío Amán se atreveció a su mano y hizo lo que Mardoqueo le pidió. Se arrodilló con sus doncellas durante tres días y durante tres noches. Ayunaron y oraban a Dios para que éste le permitiese cumplir con lo que su primo Mardoqueo le había indicado. Una vez hecho esto, la reina Esther se presenta sola en la habitación del rey. Esto en aquella época era un delito, pues nadie entraba en la habitación del rey porque inmediatamente lo mandaban a matar. El rey asombrado de ver a la reina le dice que es muy valiente por haberse atrevido a ingresar a su habitación. Ella pues, muy nerviosa, le dice que le permitiese asistir a un banquete. Perdón, mi rey, pero te quiero invitar a asistir a un banquete en honor a ti y a Mardoqueo. El rey, como estaba aprendado de la belleza de su reina, le dijo a sus consejeros que no la iban a matar y también le otorgó el deseo de la reina de asistir a su banquete. Una vez se retiró la reina Esther, las doncellas, las sirvientes y ella se dedicaron a preparar el banquete. Mientras tanto, Amán se presenta al reino. Como estaba muy enojado, como estaba muy enojado, le pide al rey que mande extenir a todos los judíos porque estos estaban traicionando su confianza y la de sus dioses. Entonces, el rey muy amablemente le otorgó a Amán su anillo enseñando entrega de todo el poder del rey. Amán podía ser lo que era. Desde ese momento, Amán mató a la reina a que entregase los edictos por todas las ciudades de Susa para que todos los judíos fuesen exterminados. Una vez estando la reina en la mesa del banquete, el rey se acercó, se acercó junto con Amán. La reina junto al rey siempre desplegaba tal amor uno hacia el otro y el rey, enamorado de ella, le pregunta Mi reina, dime qué quieres y te lo concederé. Quiero que asistas a otro banquete en honor a ti y a Amán. El rey asombrado, porque aún no empezaba con el banquete, accedió a conceder la petición de la reina y le dijo que sí asistiría al banquete con Amán. Luego, se retiraron. Estando en su habitación, el rey no podía dormir y en su insomnio se acuerda de los registros que están guardados en el palacio y pide a su sirviente busque el libro de registros porque quería observarlo. Una vez leyendo el libro de registros y revisando, se da cuenta de que hay un escrito que nombra a Mardoqueo. Este, observando, se asombra porque aquel hombre no fue premiado por Tarascaña e inmediatamente llama a Amán. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Amán, ¿qué se debe hacer con un hombre que se salva de la vida? Amán, creyendo que tal creyendo que tal agazajo era para él, le dice al rey que le entregue sus mejores ropajes y su mejor caballo. ¡Uuuh! El rey, accediendo a lo que Amán le dijo, enseguida a su dedo. ¿Qué ha visto con el pobre Mardoqueo? Amán molesto porque pensaba que la petición era para él, fue en busca de Mardoqueo y lo paseó por toda la plaza del reino de Susa y decía, así honra el rey a quien le es bien a su reino. Así honra el rey a quien le es bien a su reino. Así honra a quien le es bien a su reino. Una vez cumplida la orden del rey, se acercó de nuevo el día del banquete. Este banquete era muy especial pues dijeron la reina Esther iba a dar a conocer al hombre que quería exterminar al pueblo tío. El rey prendado y enamorado de la reina vuelve a pedirle. Mi reina, dime que quieras y te lo concederé. La reina, muy asustada por la petición que iba a hacer, le dice, Señor, perdona a mi pueblo que por manos de hombres inescrupulosos están siendo exterminados y no dudo que yo también lo sea pues soy judía, mi señor. El rey, muy asombrado, le dice, ¿qué ha cometido tal cosa? Ese, ese hombre, Amán. Amán, muy asustado y asombrado queda al descubierto. El rey molesto se levanta enojado y se retira del manguete. Amán, aprovechando la situación, se acerca a la reina para pedirle perdón. Perdón, mese. En ese momento entra el rey al suelo y al verlo cerca de la reina le dice, ¿qué te pasa? ¿también quieres deshonrar a mi reina? En ese momento el rey ordena que Amán sea ahorcado con los mil hombres que había mandado preparar para amarlo que era. Una vez que Amán fue ahorcado, el rey se concedió a la reina la petición y agradeció pues que esta fuese sin ser a coquera. Desde ese momento y hasta estos días en los pueblos judíos se celebra la fiesta de Murí en honor al pueblo judío que fue salvado gracias a la reina de Dios.